Concierto FM presenta el Top Ten El Top Ten Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me muestra Siete Seis De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Apuesto en todo para verte Cinco Cuatro Cuatro Si tú no me amas, dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me amas Tres Besando en ti y en tus ojos Negros y en tu risa bella Yo me la paso cada día besando en ti Y que me amas Dos Mentirosa compulsiva Compulsiva Ya me cansé de cada una de tus falsas palabritas Señorita No te creo más Mentirosa compulsiva Número uno En Concierto FM Concierto FM presentó El Top Ten El Top Ten El Top Ten El Top Ten